Ahora sí es hora de empezar este Facebook Live y empezar recordándoles que si usted comparte y da like a esta publicación de Facebook Live, participa automáticamente por un Squeezie Band completamente gratis. Lo vamos a sortear a las 4 de la tarde, así que todavía está tiempo de hacerlo. Ahora empezamos este Facebook Live saludando a Gabriel desde Orellana, a Ángel también, que nos está saludando desde todo el Ecuador a todo el mundo. Así que quiero saludarles y aprovechar para decirles un feliz día del Padre Adelantado, todos los papás que nos están mirando y si usted es de las personas que está buscando ejercitadores, la mejor caminadora, entrenamiento asegurado de la mejor manera, déjeme decirle que entró a Live correcto, porque hoy tenemos a la máquina de trotar ProForm Sport 5.0, entre ventas, en promoción. Usted va a tener los mejores programas preestablecidos, usted va a poder tener inclinaciones de hasta 10 grados, de hasta 16 kilómetros por hora en velocidad, parlante incorporado, ventilador también, y además, el 25% de descuento, 24 pagos sin intereses de 52.81. Usted va a poder pagarlo con su tarjeta Banco Pichis o con cualquier tarjeta de crédito, pero el precio que está viendo en pantalla, por una caminadora con todas las características y beneficios que tiene la ProForm Sport 5.0, a este precio usted no lo va a volver a encontrar. 25% de descuento y cuáles son todos sus beneficios. Primero, sistema ProShox Cushioning en la base. La base tiene esta palanca de amortiguación que justamente nos va a ayudar a evitar lesiones de rodilla, evitar lesiones de cadera, evitar cualquier tipo de dolor de nuestras articulaciones del momento de correr. Va a ser como correr sobre un colchón para nuestras articulaciones y le aseguro que le va a cambiar la forma de entrenar. Otra cosa que me encanta, esto es nuevo en esta caminadora ProForm, es que tiene un código QR en la base. Este código QR, si usted lo escanea, va a tener un video instructivo de cómo ajustar la banda donde usted corre. ¿Por qué nos va a funcionar esto? Porque a veces, para no llamar al técnico, porque usted ya la utilizó tal vez dos años, tres años, y la banda está un poco floja. Eso es normal, pasa con todas las caminadoras, y normalmente solo con ajustarla usted ya va a poder tener una caminadora completamente nueva en cuestión de segundos. Ahora lo puede hacer usted mismo sin pagar a ningún técnico, sin pagar a nadie que le vaya a ayudar con el video instructivo que está incluido en el código QR. El ventilador incorporado es algo que me encanta, porque nosotros tal vez no estamos acostumbrados a correr en espacios cerrados, y el calor es algo fuerte. Entonces ahora, con el ventilador incorporado, que tiene tres velocidades, usted va a poder sentir esa brisa fresca en el momento de correr, mantenerse fresco, mantenerse mucho menos cansado, y poder correr de la mejor forma, llegando siempre a nuestro mayor rendimiento. Así que tiene que aprovechar, se va a llevar la caminadora el 25% de descuento, y el instructivo baje de peso un día a la vez. Con ese instructivo y los resultados de la caminadora, usted va a tener el mejor cuerpo, el mejor físico, va a quemar calorías de manera muy rápida, y va a estar feliz en su día a día, con salud mental, con salud física, con absolutamente todo. Conte ventas con la máquina de trotar Profund Sport 5.0, solamente por hoy, hasta la medianoche, 25% de descuento. Tiene que aprovechar, tiene que llamarnos, tiene que decir, yo quiero, porque este producto es para papá y es para toda la familia. Comparta y denle like a esta transmisión, comparta y denle like, y como dijo Danielito, diga, yo quiero todas las opciones para que usted pueda estar ya participando por Squeezy Band. Recuerde, eso es clave. Y ahora, un regalo para papá ideal. ¿Qué puede ser? Imagínese que papá se despierte cada mañana y sienta ese aroma a pan recién horneado, ¿no? ¡Qué regalo para los sentidos! Un pan fresco recién hecho en casa. Lo puede hacer, lo puede hacer con la máquina Star Leaf para pan. Y es que esta máquina se encarga de hacer casi todo. Esta máquina lo tiene todo. Mezcla, leuda, fermenta, hornea, prepara el pan. Lo único que usted tiene que hacer es dejar, poniendo los ingredientes, pues viene con su tacita y cucharilla de medida. Usted pone a los ingredientes, lo deja ahí, lo programa, y al momento de despertar el pan estará listo. El pan tradicional, un pan de chocolate, pan de higo como el que hicimos hoy día, el pan que usted desee. Su precio es excelente, pero hoy tiene por papá, para papá, el 20% de descuento y además las mejores cuotas para que se los lleve hoy mismo. En 12 pagos sin intereses, cuotas de apenas 11 dólares con 27 centavos, nada más. Esto es para papá. Y además esto no solo es una máquina, no es una máquina, no es una máquina para pan. Sí, con su tarjeta Visa o Mastercard, Banco Pichincha, o su tarjeta de crédito preferida. Esta no solo es una máquina para pan, además tiene varios programas en los cuales usted podrá, por ejemplo, preparar masas y fermentar masas, si quiere hacer una masa de pizza, por ejemplo, preparar pasteles, fermentar yogur también, cocinar, guisar. Sí, puede hacer muchísimas cosas en esta máquina, es un producto increíble. Llámenos hoy mismo, cuotas de 11 con 27, nada más. A mí me encanta este producto, además el olor a pan fresco de sale perfecto de aquí. Nosotros hemos hecho algunos pan de chocolate, pan con higos, pan normal, pan blanco, pan integral. Usted puede hacer absolutamente todo y no tiene que saber de cocina, porque en el instructivo están todas las recetas con medidas perfectas y es cuestión de solo meter ahí y esperar, no hay que hacer nada más. Pero además, hoy, además del 20% de descuento, se va a llevar a Nicer Dicer Quick, el picador manual, completamente gratis para que aproveche de un picado en cubitos, tal vez en tiritas, en rodajas, usted puede hacer absolutamente todo en cuestión de empujar una sola vez. Ahí lo está viendo en pantalla, puede hacer una rica ensalada, tal vez picar la fruta para una sangría, usted puede hacer un rosero, lo que quiera, pero con este producto, los limones para tal vez el ceviche, con rodajas perfectas lo va a poder hacer. Vamos a tenerlo a prueba. A ver, veamos acá. Tenemos ahorita las cuchillas en forma de cubitos. Lo que vamos a hacer es colocar unas dos frutillitas por aquí y solamente cerramos de esta manera. Listo. En cuestión de segundos, usted tiene... Un solo movimiento. Cubitos y rectángulos perfectos de frutillas para que pueda ser un postre, un rico postre con esto delicioso. Unos crepes con frutilla y leche condensada. Sí, crema de avellana o manjada de leche o lo que sea. Gratis. Gratis, completamente gratis. De regalo con sus cuchillos adicionales. Bien, Danielito, esto es para papá. Nicer Dicer Quick, también de regalo. Y todos quieren ver el pan, ¿no? Porque está oliendo. Esta es una de las especialidades de aquí de Teventas, el pan de higo. Voy a mover un poquito el regalo nada más. Miren, sí, ya está tibio, está tibio, ¿no? Está recién hechito. Lo que tiene que... Está todavía calientico. Así está. Vamos a ayudarnos de guantecitos y vamos a ayudarnos con al menos con la mano izquierda si necesitamos el guantecito. Miren nada más. Esto está increíble, ¿no? Aquí está el contenedor. Miren. Vamos a moverlo. Y acá vamos a desmoldar. Miren esa belleza. Aquí en el interior está, como pueden ver, en el interior está el aspa de mezclado. Aquí mismo se mezcla. Aquí se fermenta oleuda. Es realmente un sueño esta man.